Bienvenidos al Código de Ética, un espacio para conocer los lineamientos y normas de conducta de la Fundación Santo Domingo y decir, ¡me comprometo! Hoy conoceremos más sobre el principio básico del compromiso. Este principio tiene tres pilares fundamentales. Uno, dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar con profesionalismo los objetivos y metas. Dos, no se deben prestar directa o indirectamente servicios de carácter laboral o profesional a otros entes o personas con fines lucrativos, salvo las excepciones contempladas en el Código de Ética. Y tres, mantener la confidencialidad de los asuntos e intereses de la Fundación. No olvides que es tu responsabilidad conocer y cumplir todos los principios del Código de Ética. De igual forma, si conoces alguna situación que implique cualquier tipo de irregularidad, fraude o incumplimiento, escríbenos a Recuerda que la información se manejará con la debida confidencialidad y será en beneficio del interés superior por el cual trabajamos. Digamos todos, ¡me comprometo! Fundación Santo Domingo Universidad Fundación Universidad Fundación Fundación